¿Dónde? Leo, Leo, Leo Le digan Leo, ese es el líder Vamos a TV Station ¿Puede nazi? Dale preparándolo Luke, por favor We're looking Bueno, es un video de un viejo de mierda que dice que Jesús se encuentra en el avión Pero tú no ¿Qué cosa? Jesús se encuentra en el corte que Goku En el avión, enemigo en el área Ambos en el área Están poniendo a pelear con el viejo No, ya le puse ¿Qué es el viejo, aguanta Goku? ¿Para qué pelearon internado? Le recibió No, pero es un tiktok Sí, lo sé ¿Era una sola? Sí ¿Era una sola? Sí Eh... ¿Están abajo ustedes? ¿Se metieron ahí abajo? Sí Sí, yo estoy abajo No tengo uno No 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 se, lo maté Verás No, va a dar la puerta No, no me maté No, no me maté No me maté No me maté No, no me maté Tenemos a uno por acá atrás. ¡Vamos! Mirá, que ínsele hace un poco. Quiero caja de municiones acá. ¡Eso es el horror! ¿Veo? ¡Oh! Tengo un lanzamisil con 6 balas, boludo. ¿Sos vos? Va, con 7. ¡Ahí viene un auto, mirá! ¡Eso se extiende la zona! ¡La cabezona! ¡Para allá! ¡Para allá allá! ¡Tomale! ¡No! 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 Vamos a ver el parco. Uff, carcilla rompó la pata. Vamos a cambiar de carcilla. Estamos en la zona segura. Cuidado al enemigo. ¿Cómo? ¿Qué? Creo que las armas que tengo estoy bien. No, no hace falta tener... ...un... 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 ...uno del arma. Yo esperaría. Ha caído uno. Porque ahora cuando cierre la zona cae uno. Si cae muy lejos... ...lo veremos. ... ... ... ... Mira, acá hay más balas. ¿Querés que las agarrara el Shaddon? Si, agarralo el Shaddon no puedo agarrar más. Agarra. Hmm, no traen, sí. ¿Dónde es el café? No sé qué hacer, ¿eh? ¡No! ¿Te lo dije? Sí, le pifí la tablita ¿Dónde está, Levito? Acá Acá abajo Tenemos por la caja a Monza, ¿eh? Mirá, acá ¿Qué hizo esto? Toma toda la plata, Mati No, 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 todos tenemos que tener la misma plata ¡No, no, no, tenela, tenela! Tengamos todos por si acaso la plata Porque hay una no se sabe qué puede pasar No, no, no Ah, pegamos la caja ¡Mirá! 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 ¡Para, flaco! ¿Dónde hay? ¡Marcá! ¡No lo veo! ¡No, no hay nadie! ¡Estamos moviendo acá en los monitores! ¡Mirá! ¡Mirá! ¿Pero por qué todos marcan? ¿Como una estadística? ¡Y alrededor no sé qué caso? ¡Mirá! 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 ...puedes correr como corren antes de jugar en la guerra, boludo, no se cansa nunca, no se preocupa. Y encima van a cargar con el chaleco y todo eso. Tiene que estar muy bien entrenado para hacer eso. Ni un militar real que corra así, boludo. Muy mejor. Está arriba, creo. Me faltó el dinero. Ahí sería tú. Mati, pará, 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 Leo, que Mati quedó atrás. Ah, pará que está a la vida de alguien. Se fueran en un cacho, ¿no? No, me están bien en una vez. Voy a subir a la calle. Eh... Lo maté. ¿Qué había uno ahí? ¿Estaba solo? Sí. Estaba solo, lo maté y todo. Ahí se movió por si te quieren golpear. ¡Mira! Hay más gente, boludo. Pero había testeados y no iban ahí. Corá, vamos, 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 comati, boludo, que lo van a matar. No. Es uno solo, es uno. No, son dos. Muy bien, ahora lo voy a pensar un toque. ¿A dónde, Mati? Acá? No, son dos cajas. Cuando son dos cajas es porque a la redonda... Eh... De casi dos kilómetros hay gente. Y lo tiran entre medio de los equipos. Igual yo voy a agarrar mi loot. No, yo voy a agarrar mi loot, pero voy a agarrar el... No, yo voy a agarrar mi loot. No, me voy a agarrar mi loot. Me equivoqué de clase. La concha de la luna. ¿Dónde ahí era? Lo rompé el escobo, ya casi que está muerto. Estoy empezando a usar la grau de nuevo, Dani. Debe que me la saque de oro o la dejé de oro. Increíble, estás usando una que ni se mueve, hijo de puta. Es que literal no se mueve esta garca. La grau? Yo también la tengo. ¿Cómo que no la tenés, boludo? No, él comenzó a jugar tarde, ¿te acordás? Esto te lo dan en la temporada 2. Sí, pero pichá de nivel re alto. ¿Y qué tiene? En la temporada 2 te lo dan, nosotros estamos en la 3, Dani. Ah... ¿Qué hacen, boludo? Nada, estábamos teniendo razón. No pasa que rompen el vidrio y se rompen como tarde, o al menos raro. Como que el sonido es tarde. El tipo tiene bilay, eh. Claro, no se, es como de algo que es un bilay de algo. Mirá, pobrella de mierda, pasá de vuelta por acá, está pronto en la cabeza. ¡Ahí está! Tengan la que hay donde van! Ojalá, hay raro, la que se le dan, por allá. ¡Ajá! Pará, pará, pará! ¿Ustedes abrieron? ¡Acá a la derecha hay gente! 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 ¡Están subiendo, ah! Tengo cuidado, no son por las escaleras porque están arriba ya eso Leo A tu espalda, a tu espalda Bueno, te ayuda, eh ¿Dónde están ustedes, boludo? ¿Querés que vaya por abajo yo, Leo? Eh, no, 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 que... Ya está Subía y se moría ¿Era uno solo? ¡Era uno solo! ¡Era uno de face encima, mira! ¡Netea! Ah, sí ¿Me acaso, eh? Mirá cómo quedó, boludo Quedó en la depre ¡Ajá, le rompí el culo, mirá! ¡Me quedó una pena en el culo! ¡Jajajaja! ¿A ver? ¡No! ¡Jajajajaja! ¡Arriba! ¿No le dieron en los huevos? ¿Está bien? Mirá un huevito ¡Está muy bien un caer! ¿Nos podían entrar para el otro lado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Enemy UAV, overhead! ¡No! ¿Abrían la puerta, acolchaban? Sí, ya estoy testeando acá abajo, pero no hay nadie Parece que voy a pasar la bolilla porque si no... ¡Mírate ya! ¡Mírate ya! Vuela, ya No creo que se murió ¡Buen, muy bueno! ¡Joder! ¡Llegaron a alguien! ¡Llegaron a alguien! ¡Llegaron a alguien! ¿Lo escuchaste? No, no Sí, hasta acá. ¿Por qué me...? ¿Por qué quién traen? ¡Hijo de mil putas, boludo! ¡Que son terribles! ¿De dónde lo están dando de ahí? Sí, de ahí adelante, boludo. Yo vi a cómo se metía un chavo nomás. Boludo, ¿cómo...? ¿Me dieron a traer el esposo? Pueden tener balas letales. No, lejos, encima quedaste allá arriba, boludo. ¡La regla! Vamos, vamos a caer muriendo en el gajo, boludo. Pero eso también tiene que salir corriendo, así que nos van a esperar primero nosotros. ¡Cállate ahí, cállate ahí! ¡Vamos a ti, hermano! Salgamos en el otro lado, ¿viste?, por donde estás, por donde estás. ¡Ahí hay un auto! ¡Vamos al auto, vamos al auto! Juego con ellos a su caso siempre Guarda allá están Sevilla también Suban, suban al auto Está más o menos testeado 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 Andate, andate Wow, boludo, lo caga tiras Hijo de mil puta Yo le apunta remada El boludo encima Sigue viva la polilla Disimuta, eh, eh, es Jiren La jugué remada, boludo, encima le disparé remada ¡Viva! 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 Si, fue, me rompí malas cosas que... Que, Mati? No, Dani. Vuelve. Acá tenés cosas todavía, armas. He intentado agarrar la lupita y de la lupita ahí nos guiamos y nos veteamos bien. A ver si yo puedo comprar a Dani. Dani, estás? Sí. Ahí está. Te voy a dejar ese cofre. No se ve la plata, pero te dejo hacer cofre. Te voy a dejar ese cofre. No se ve la plata, pero te dejo hacer cofre. Nuestro objetivo localizado. Nuestro objetivo localizado. Nuestro objetivo localizado. M13. La campeamos, vale? ¿Dale? ¿La canteamos? Claro que no te gustaba cambiar ahora. Pero los tiempos pasan. Voy a pudrirlo de un toque. Voy a intentar agarrar esa. El gas está cerrando. Relocate en la zona segura. ¿Qué queréis hacer? A ti. Quería agarrar. Uh, cayó un drop, eh. Vamos a la entrega de armamento. ¿Qué tal? No. Esperamos. No. Y después agarramos la... ...la cosita esa. We've got gas moving in. Enemy UAV overhead. Positive ID on the bounty target. Sort him out. ¿Qué pasa? ¿Quieres que diseñamos? A ver. No, hijo de puta. Te la arrepasó. Lo arrepasó. Lo arrepasó. ¡No! 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 ¡Metete, metete! ¡Leo, salí ahí! ¡Salié! ¡Te van a matar eso! ¿Quién me tiene? ¡Que me suelte! Si estás de acá, te podemos reír, creo. No te va a pasar nada. Placa, ¿tienes alguien? Eh... Yo tengo, pero... Sí. Yo tengo, yo tengo mucho. Vamos a agarrar ya esta. Ah, gracias. Vale, Franco, alguno que tenga. Sí, sí, sí. Ya que no uso. Vale, ¿Bazooka necesitabas o no? No, no tengo. Eh... Leo, Leo, bajá, 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 bajá. No tenemos a nadie acá, parece. No. No, no tenemos a nadie acá. No, no tenemos a nadie acá. ¿Por qué no me van a la derecha? Entra ahí. Están ahí, entra ahí el camión, eh. Qué buena. Un malvillidad. Un malvillidad. Un malvillado. Vamos, cae, cae. ¿Y el otro? Ah, acá han entrado uno. ¿Qué? 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 Lento, pero conciso, hay que moverse. Qué feo, qué bien le cerraron en punta algunos, boludo. Qué horrible lo que tiene, que horrible lo que tiene. La concha de la obra. Se bajó, se bajó. Qué malo. Qué malo. No sé, eso tampoco. Eso me ha dado como el que estoy caída. Qué malo. Qué malo. Sí, boludo. Yo lo vi en HD como lo bajaste. En toda la cabeza, le diré. Un poco más. Qué malo. Qué malo. Qué malo. para reanimar, boludo, porque si no